Porque aunque algunos quedan lo vean un poquito más diferente, esta es una aglomeración a nuestros derechos, principalmente porque hasta cayó una lluvia y no nos han permitido ingresar y ustedes muy bien lo saben. Inconformes, así se mostraron los empleados de la comuna de Conchagua en la Unión. Y es que la nueva administración no les permitió el ingreso a la institución para que estos realizaran sus labores. Como ya es el conocimiento de muchos, desde el día miércoles que se inició el proceso de transición, se realizó con total normalidad, sin mayores detalles. Y hoy como empleados municipales todos nos hemos presentado en horarios normales hacia nuestras labores. Hemos estado aquí en el parque, luego nos hicieron pasar en grupos de 12 a las instalaciones de la alcaldía, en donde el señor síndico municipal, Isaías Sánchez, nos giró, por decirlo así, instrucciones. La atención al público también se suspendió y solo trabajó el departamento de tesorería. Hemos estado acá, la mayoría de empleados afuera, incluso se vino una lluvia y tuvimos que reguardarnos en los kioscos, en el busódromo, porque no nos permitieron ingresar a las instalaciones, ¿verdad? Todo lo que nos han dicho es que esperemos instrucciones. Aparentemente el consejo municipal la tomaba bien, dice que algunos empleados trabajen por teletrabajo. Cuando yo pregunté si había un acuerdo municipal en referencia a eso, no se da como una versión clara, ¿verdad? Los empleados se mantuvieron a las afueras de la comuna, mientras esperaban que la nueva administración resolviera la situación y de alguna manera también les informaron que gran parte de los empleados tendrán que trabajar desde casa. La verdad que ellos dicen que es porque no quieren aglomeraciones dentro de la institución y que según la nueva disposición de la administración es que algunos empleados se van a mantener dentro de las oficinas y al otro se les va a enviar a teletrabajo, ¿verdad? Pero se desconoce más sobre eso. ¿Hay puestos de confianza que era de la administración pasada en este grupo? No, no, de hecho no. La mayoría de los que estamos aquí somos empleados de la ley de la carrera administrativa. Noticieros TVM intentó tener la versión del síndico municipal, pero este mandó a un empleado a decirnos que no nos podía atender, pues sería en otra ocasión. Pero que luego va a comunicar el consejo para tener una entrevista con ustedes, para que les pueda atender. Hoy no los pueden atender. Hoy no los pueden atender porque están revoltejando todo. Los empleados dijeron que están en busca de las respuestas de la nueva administración a fin de que esta situación no genere dudas en los trabajadores. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos también llegaron para levantar un informe y verificar que no se violenten los derechos laborales. Con imágenes de Saúl Morales, Fidel Hernández, Noticiero TVM. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos